El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis brogues como están, como han pasado, que se cuentan, que es de su vida, muchachos que ves el calor que hace, son casi las 12 horas, oiga no, es un sol terrible y después es un frío peor. En fin mis brothers, el día de hoy, miren aquí las VMs, que bonitas, muy guapas la verdad. A ver muchachos, el día de hoy estamos aquí, porque vamos a ir a ver si es que ya está la placa de Manzanation, oigan, yo en un video, en el podcast que hice sobre ruedas, hablé y lo dije abiertamente, la burocracia aquí en este país es un asco, o sea, los trámites duelen. Duran una eternidad, no te dan las cosas, hoy en día en todo el país se usan placas provisionales, de modo que tú tienes una placa que, por ejemplo, te dice allí fecha de caducidad, octubre del 2022, y tú estás rodando con esa placa el mes de octubre, todo tranqui, y llega noviembre, vas a ver tu placa metálica, y no está, te mandan dando otro papel que dura tres meses más. Entonces es una locura que nunca, este bus va a 107 kilómetros por hora, entonces es una locura que tú tengas que estar allí cada tres meses yendo a ver una placa provisional, haciendo en plasticar para las motos, y poniéndola en el porta placas posterior. Porque si no, ya te multan. Conozco gente, y lo dije ahí en mi podcast, que por no tener la placa con la fecha actual, se les han llevado la moto. Entonces hoy en día, por cualquier cosa, te quieren remolcar la moto, llevársela al patio, cobrarte mil multas, y sacarte dinero, entonces, es una total locura. Y yo estoy con placas provisionales, bueno, con placa provisional, ya un año y más. Entonces, vamos a ver si hoy, por fin, uy, algo pasó allí. Captamos otro accidente, muchachos, en vivo y en directo. Qué locura, Dios mío, qué locura. ¿Qué pasó a ese, a esta mula de aquí, que es una mula, una volqueta, se le despegó, se le desprendió un neumático? Estas cosas usan neumáticos, reencauchados. Y se les salió. Oigan, pero es que es una, esto también es otra cosa, sin sentido. Imagínense que yo hubiera estado allí. Yo me detuve ahí porque estuve, antes de salir a grabar, colocando el micrófono, la cámara, los guantes, el buff, poniéndome el casco, todo. Y por eso es que hice tiempo, si no, yo hubiera estado detrás de esa mula. Qué bestia la vida, como es de caprichosa. En fin, muchachos, vamos a centrarnos un poquito en el tema. Ya saben que aquí los vehículos andan como la shit. Miren esa moto de allá. Aquí muchos vehículos andan con llantas que no valen. Sin labrado en los neumáticos. Emanando humo. Y nada, mientras las autoridades no hacen nada, las autoridades lo que se concentran es en multar a las motos. No hacen ver cualquier cosa para sacar, remolcarlas y llevárselas y multarlas. Entonces, nada, así pasa. Es una sociedad rara, extraña. Entonces, muchachos, vamos a ver la placa. Mientras tanto, vamos conversando un poquito. Ah, por cierto, Manzanita está sin gasolina. Así que vamos a la estación de gasolina, le llenamos el tanque y continuamos. Ay, mira qué prudente. Aquí nomás ha habido una estación. Estación. Igual y hoy no puedo llegar a la estación de gasolina. No, así puedo, así puedo. Acá vamos. Buenas tardes. Deme 4.50 de eco. ¿Saben? Tengo curiosidad de saber cómo son los baños de esta gasolinera. Entré hace un tiempo atrás y la verdad no eran los mejores. Así que vamos a ver si ya han mejorado. La estación es bonita, eso sí, es muy grande. Ah, y yo tengo que inflar las llantas. Así que ya que estoy aquí, matamos dos pájaros de un tiro. Ah, que por cierto, siempre lleven sus motos una presión entre 25 y 30 libras. Hay una cosita que venden, un medidor de presión que es como un esfero, que no cuesta más de 2 dólares. Aquí está el de hombres, aquí estamos nosotros. Estoy con esta chompa de oso. Uy, está muy bonito. A ver. Muy bien. Sí vale esa cosa. Hay un buen flujo de agua. Jaboncito le falta. Pero oigan. Ah, no, sí tiene jabón. Oh, muy bueno. Me gustó, la verdad. Como les decía, siempre lleven sus neumáticos en una presión de 25 o 30 libras. ¿Por qué? Porque así, en caso de que caigan en un bache, su neumático va a resistir el impacto y no va a ir directo al aro dicho impacto y lo va a dañar. Yo normalmente llevo 28 libras y ahora está bastante bajado, por eso se me está desgastando hasta acá. Y el delantero... El delantero está bien. El trasero es más importante porque es el que carga más peso. Le voy a mandar a brandear a Manzanita porque voy a estar con esta moto más tiempo del que pensaba. Porque para aquellos que no lo sepan, solo pienso cambiar esta moto por una Touring realmente, ya para viajar. Muy, muy a gusto. O sea, una que sea de mucha mayor potencia. Yo tengo que girar por allá. Miren, aquí está Yamaha. ¡Uy, las teneré! ¡Qué bonita esa 1200! Son coquetas de esas motos. Entonces, sí. Manzanita va a estar con nosotros un largo tiempo. La Sahara la vamos a vender. Y esta la voy a conservar por mucho más tiempo. Entonces, la voy a cambiar por una que, como dije, tenga mejores prestaciones para viajar. Me he dado cuenta de que, para viajar y pasarla bien, necesitas tener más de 40 caballos. Con menos de 30 caballos, de verdad que vas bastante limitado. Vamos a meter por aquí. ¡Uy, eso está lleno! Espero que así haya espacio. Listo, Manziani. Miren esa moto y esta. Con fugas de aceite en las barras. Y es una Shinerei. Shinerei es de las marcas que más quejas ha recibido. Al menos a mí me han llegado muchas quejas de Shinerei. Una Yamaha FZ25. Una versión sin ABS. Manziani. Aquí es donde se viene a ver la placa. Algo extraño, la verdad, que haya. En este lugar que venir a ver la placa. En el terminal donde salen muchos buses interprovinciales. E incluso internacionales. E incluso internacionales. Los accesos de voz. Y bueno, en fin. Lo positivo es que ahí dentro hay aire acondicionado. Entonces, estamos fresquitos. Aquí afuera hacieron calores. Endemoniado, pero bueno. Vámonos a dar una vuelta. Vamos a poner la placa después. Y mierda, otra vez se aflojó esta cosa. Concluyendo. 6 dólares más o menos. En plástico en plástico. Porque hice uno solo en plástico. Los demás los dejé allí. Así que cuiden sus placas, muchachos. No las hagan perder. Que hacerlas perder es una locura realmente. Una locura. Así que eso, mis brothers. No hagan perder sus placas de metal. Manejen con precaución. Porque miren aquí cómo se meten. Tengan paciencia. Ya se los dije en algún otro video. Y la placa provisional, pues, no es un motivo para que... Tenerla caducada no es un motivo para que se remolquen su moto. Yo aquí, como siempre, sin nada más que agregar, me despido. Ya saben. Soy su tío Equar Rider. Y les mando un abrazote. Un saludote. Recuerden manejar siempre con precaución. Alimentar a los animalitos de la calle. Y mis brothers, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en la ruta. Chau, chau. Chau, chau.